¿Tu marca o negocio aparecen en Google? ¿Cómo apareces en Google y qué posición ocupas? Estas son algunas de las preguntas que deberías de plantearte si tienes un negocio, ya que más el 80% de los consumidores utilizan los buscadores como Google para encontrar información relacionada a productos o servicios. Si quieres escuchar los cuatro consejos que tengo para ti, quédate hasta el final de este video. Hola, yo soy Emma Zaldierna y quiero compartir contigo cuatro consejos que si los aplicas pueden ayudarte en el posicionamiento de tu negocio en los buscadores de forma considerable. Cualquier negocio lo que quiero busca es llegar a más personas y para lograrlo es de vital importancia aparecer en el buscador cada que un usuario busque un producto o servicio relacionado a lo que tú haces o vendes. Así que aquí te comparto algunos consejos. Número 1. Asegúrate que tu página web esté clasificada como negocio local para que la gente te pueda encontrar con facilidad. No olvides de incluir tus palabras claves. Número 2. Debes ser coherente en todas las plataformas. Cada uno de los sitios en el que promuevas tu negocio como son las redes sociales o directorios locales, todos deberían de tener la misma formación y con el mismo estilo. Sobre todo detallar la información importante. Información tan básica de tu negocio como son el nombre, la dirección, número telefónico y el sitio web. Puedes empezar con plataformas como Google My Business, Job, Bing Places for Business y sobre todo asegúrate de mantener esta información bien actualizada. Número 3. Palabras claves en las redes sociales. Las palabras claves pueden llegar a ser confusas cuando hablamos de SEO. Las palabras que utilices en las redes sociales, inclusive en los contenidos, son descripciones detalladas de tu negocio. Cada red social tiene un pequeño buscador que hará mucho más fácil que las personas se encuentren en tu negocio. Número 4. El contenido. Recuerda que el contenido sigue siendo el rey. Este te va a traer una audiencia que los métodos tradicionales de marketing no hacen. Al mismo tiempo que educas y ayudas por medio de contenido, vas a fortalecer la imagen de tu negocio en internet. En conclusión, los puntos 1, 2 y 3 te van a ayudar a establecer el SEO de tu página web para que llegues mucho más lejos. El uso de las palabras claves de las redes sociales te ayudará a aumentar tu posicionamiento. Y al escribir con frecuencia en un blog, por ejemplo, como noticias de interés, inclusive ofertas acerca de tu negocio, vas a reforzar tu marca personal y vas a empezar a dominar tu mercado local. Yo espero que tú tomes acción y pongas en práctica estos simples consejos para que puedas impulsar tu negocio y vender más. Me encantaría saber cuál de estos consejos que acabo de compartir contigo piensas poner en práctica hoy mismo. Te leo en los comentarios. ¡Gracias!